¿Cómo sintió a los padres, presidente, ayer? ¿Están desesperados? ¿Están decepcionados? ¿Insisten en que no acaban de creer esto de que se han traído todo? Preocupados, porque no se avanza, o quisieran ellos, lo que más quisieran es saber el paradero de sus hijos. ¿Existe la posibilidad de que haya algún motivo? No sabemos, no podemos asegurar nada. O sea, todavía vamos a avanzar. Siguen las búsquedas. No hemos dejado de buscar un solo día, un solo día. Y se continúa con la investigación y tengo confianza de que en el tiempo que nos queda, vamos a conocer lo sucedido y sobre todo, dónde están los jóvenes.